¡Eso! ¡Arriba, arriba! ¡Nos vamos hasta Huancayo! ¡Eso! ¡Pero por qué es la peón de las pequeñas de la narinera! ¡No sé, mira! ¡A ver, vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Arriba, arriba las palmas! ¡Eso! ¡Que viva nuestro folclor! ¡Que viva nuestras lindas danzas! ¡Fueves de danza! ¡Gracias! ¡Arriba, arriba las palmas! ¡Eso! ¡Hasta laZión! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fueves de danza! ¡Es rútbol, arriba las palmas! ¡Damat! ¡Gracias! 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 ¡Arriba, arriba las palmas! ¡Eso! ¡Esa es nuestra juventud que baila para nuestro Perú! ¡Arriba, arriba! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, señores del Centro Musical Arequipa! ¡Perdón! ¡Arriba las palmas! ¡Centro Musical Arequipa! ¡Gracias! 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 Así es como se despide Centro Musical Arequipa Cuerta de las palmas Palmas, palmas arriba Eso Así baila nuestra juventud Que viva el folclor Palmas, palmas arriba Arriba las palmas, gracias Agrupación de Centro Musical Arequipa Así es como se despide